Ya, que siga la paranda No vamos a pararla Dale que la noche es larga Ay mira, mira como ella danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tu bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tu bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Don, man Danza, danza Danza Danza, danza Danza, danza Danza, danza pa' la suela move your body, la noche entera. Dale pa' que rompa la suela move your body, body. Ay, mira, mira cómo ella danza, danza. Hay alguien que me gusta, danla como tú bailas, danza. Ahora dale otra vez, dale otra vez. Danza, danza. Hay alguien que me gusta, danla como tú bailas, danza. Ahora dale otra vez, dale otra vez. Danza, danza. Entonces dime cómo es que te pone el ritmo, loquita. Entonces dime cómo es que te pone el ritmo, loquita, loquita. Ya, que siga la parranda, no vamos a pararla. Dale que la noche es larga, dame, dame, dame botella. Ahora eso me dice la criatura, bebé. ¿Cómo es? Dame, dame, dame botella. Ay, mira, mira cómo ella danza, danza. Hay alguien que me gusta, danla como tú bailas, danza. Ahora dale otra vez, dale otra vez. Danza, danza. Hay alguien que me gusta, danla como tú bailas, danza. Ahora dale otra vez, dale otra vez. No fuimos worldwide, that's right. Con Reyes el auténtico, esa es la que hay. Nacho, la criatura bebé. No te lo esperaba, yo lo sé, yo lo sé. Just one day. Dale, DJ, DJ, DJ. Dale, DJ, 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 Dale, DJ. Debate a los niños. Prop immediately. Cualquier Guildencere. Cualquierunto idioma. Por favor. gum Ahmed αυτό married para la resistencia maldadpa, Gracias por ver el video.